Participación en los foros de discusión Si quieres participar en un foro de discusión, una vez hayas ingresado al curso, tienes dos opciones. Veamos la primera. Ve a la barra superior y haz clic en debates. Se abre un listado completo de los foros correspondientes a ese curso. Participa siguiendo estos pasos. Haz clic sobre el nombre del foro para abrir la cadena de mensajes. Y allí, haz clic nuevamente en el título y luego en el botón Responder cadena. Se abre el campo en el cual puedes hacer tu aporte. Redacta. Selecciona el campo de suscribirse a esta cadena si quieres recibir un informe sobre lo que pasa en adelante. Con este foro. Adjunta un archivo si lo consideras necesario y haz clic en publicar. La segunda opción para ingresar a los foros es la siguiente. Una vez ingreses al curso, ve a la barra superior y haz clic en contenido. Y ve directamente al módulo en el que sabes que el docente te pidió contestar un foro. Luego, sigue las mismas instrucciones que mencionamos anteriormente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!